Yo voy a amarte Todos los días, todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos En aquel pequeño cuarto nos amaremos Y Dios lo verá igual Es esto amor, es esto amor, es esto amor, es esto amor lo que estoy sintiendo Es esto amor, es esto amor, es esto amor, es esto amor lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Ay, porque te quiero Pondré mis cartas sobre la mesa Yo voy a amarte y tratarte bien Yo voy a amarte Todos los días, todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos En aquel pequeño cuarto nos amaremos Y Dios lo verá igual Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor Lo que estoy sintiendo Es tu amor, es tu amor, es tu amor, es tu amor Es tu amor, lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Ay, porque te quiero Pondré mis cartas sobre la mesa Música 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 Música